El día 24 de abril del 2024, la Confederación General del Trabajo, reunida en plenaria confederal extraordinaria, decidió convocar huelga general para los trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos sectoriales, públicos y privados, funcionarios y funcionarias de este Estado, independientemente de su afiliación sindical. De esta forma, respondemos a las peticiones del pueblo palestino de promover todo tipo de acciones reivindicativas para denunciar el genocidio. Esta huelga también es una herramienta que ponemos a disposición de todos los colectivos y organizaciones sociales que trabajan de manera incansable para movilizar a la población a favor de la justa causa palestina. Por último, con esta convocatoria queremos señalar la complejidad del Estado español con Israel, así como concienciar a la clase trabajadora de este país sobre cómo afecta la esperal belicista a sus vidas.